¿Cuál es la situación actual que se está viviendo en el mercado del Banco de Alimentos? Muy buenas, hoy nos encontramos en el Banco de Alimentos junto a Pedro para preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo aquí en el mercado del Banco de Alimentos? Bueno, pues una situación excepcional, excepcional por los perfiles que acuden ahora las familias que acuden al Banco de Alimentos. Es decir, seguimos con una gran demanda, está claro que la pandemia fue un punto de inflación enorme en la sociedad, pero no hemos llegado a llegar a la normalidad absoluta. Ahora, con la inflación, con la subida de precios, sobre todo en la alimentación, pues ha cambiado muchísimo el perfil de las familias que se acercan aquí. En el sentido de que, para mí, incluso me llega a sorprender que familias que antes no donaban, ahora vienen aquí a solicitar alimentos. Otro tipo de familia que tampoco era lo más común, son familias que tienen recursos económicos, pero son tan limitados que no llegan a final de mes. Por lo tanto, esos dos perfiles los tenemos en el Banco Nuevo, aparte de familias que no tienen recursos y que viendo el problema que tenemos, que tal vez sea internacional, pues también vienen afectados y demandando alimentos porque tienen que comer. Entonces, como usted me ha comentado, ese perfil ha ido cambiando a raíz, sobre todo de la pandemia, por lo que se han sumado a las familias que estaban más desfavorecidas, a otras que se han visto totalmente sucumbidas ante esa pandemia, por lo que la demanda está siendo enorme. ¿Os sentís devastado? ¿Os sentís que llegáis a todo el mundo para satisfacer esas necesidades? Bueno, pues tengo la sensación de impotencia. Hoy, por ejemplo, tengo la sensación de cierta impotencia. Unido a esa demanda, pues tenemos un problema con las donaciones. Donaciones, todos los bancos de alimentos estamos igual, no es una especificidad, una característica de Melilla. Todos los bancos han caído, la donación, aproximadamente un 40%, lo que hablamos los responsables de los 54 bancos de alimentos. Los excedentes industriales también han bajado porque las empresas, bueno, pues van mucho más finas a la hora de producir y nos llegan muy poco, nos llegan muy poco de toda esa colaboración que hay entre los bancos de alimentos, nos llegan muy poco. Entonces, estamos verdaderamente preocupados. Tenemos ahora una ventana que nos da mucha ilusión, que es la gran recogida que tenemos a final de noviembre, el día 25, 26 de noviembre, y tenemos puesta la esperanza en que el banco, que como podéis ver está prácticamente vacío, estamos a un 20% de nuestra capacidad, pues podamos un poco llenar las despensas y sobre todo el tirón de final de año, son fiestas señaladas, y el principio del 23, a ver si podemos tener alimentos para atender a tantísimas familias. Como me has comentado, también iba a hacer especial hincapié en esa recogida de noviembre, pero también quería comentarte, aún ves vista del banco de alimentos, desde vuestra colaboración, cómo veis esa situación que se aproxima, que se avecina tan difícil, con qué ojos la veis, qué mirada tenéis puesta tanto en la recogida de noviembre, como, te he dicho, en el final de año, que se avecina bastante turbulento. Pues yo lo que hago mucho es llamar a otros compañeros de otros bancos para que nos manden alimentos. Ahora mismo estoy en esa fase. Donaciones de empresas locales han bajado, también en Melilla, igual que como decíamos en el resto. El futuro lo veo gris, lo veo gris, lo veo gris porque muchas veces el banco de alimentos suele ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y esto es lo que estamos contando. Bajada de donaciones, aumento de demanda. En el último estudio de los bancos de alimentos, de los 14 alimentos no perecederos con los que solemos trabajar, la subida de la inflación, la subida del precio oscila alrededor de un 28%. Por lo tanto, las donaciones económicas que antes nos llegaban, pues también podemos comprar menos alimentos, porque los alimentos también han subido mucho. En fin, es un poco esperar. Vamos a ver cómo va avanzando. Estamos intentando ser muy eficientes con los alimentos que tenemos. Para eso no nos queda otra que estar muy coordinados con las entidades benéficas que trabajan con nosotros, con la administración. Oye, ahora hablaba con la trabajadora social y la educadora social y me comentaba que hoy mismo también hemos salido a derivaciones que nos mandan de los centros de servicios sociales a atender, pues son familias en extrema necesidad. La coordinación es imprescindible, siempre lo decimos, con los centros educativos, con los profesionales del área social de la ciudad autónoma, con atención y asesoramiento a la mujer, con la oficina de víctima y vivencia de género y estamos, pues entre todos, intentar llegando a los más necesitados, intentar, bueno, pues dentro de estos perfiles que acuden, ayudarles por supuestísimo y a los casos más graves que nos van derivando, pues atenderlos lo más rápidamente. De hecho, han salido esta misma tarde. Bueno, entonces, bueno, ese es nuestro trabajo a día a día. Eso ya es lo último que te quería comentar. Para finalizar, si quieres dedicar algunas palabras para animar, para atraer a personas, instituciones que puedan colaborar con nosotros, que yo creo que es bastante necesario, sobre todo para este final de año. Bien, yo siempre he dicho que me lía la madre de la solidaridad. El lema de la gran recogida de este año es que comer no puede ser un lujo. Yo creo que estamos, la inflación nos afecta a todos, a todas las familias, pero bueno, si podemos hacer un esfuerzo, un esfuerzo en la gran recogida o las empresas que tienen algún alimento o algún producto que lo puedan donar al Banco de Alimentos, pues nosotros encantados. Tenemos que ayudarnos. Tuvimos una experiencia única en la pandemia, donde Melilla se borcó cuando había hace falta y yo creo que estamos llegando también a otro punto muy importante de tener que ayudarnos. Entonces, bueno, aprovecho el tiempo que me dais para que tengamos empatía, solidaridad, intentemos ver que podemos estar nosotros al otro lado de esa línea roja en cuestión de segundos, como le está pasando a muchas familias. Y bueno, pues si entre todos aportamos nuestro granito de arena, estoy convencido de que estos meses, este otoño e invierno, que va a ser un poco crítico, a ver si lo podemos sacar. Así que Melilla, la madre de la solidaridad, con eso y con que comer no puede ser un lujo, yo creo que con eso es suficiente para que ya todos entendamos la situación en la que estamos. Muchísimas gracias por atendernos, Pedro, y ojalá que salga todo muy bien. Muchas gracias a vosotros.